En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Señor, celebramos hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo. La Iglesia en una misma fiesta celebra la entrega generosa por una parte de aquel que fue nombrado por Cristo piedra de la Iglesia y por otra parte la de San Pablo, que fue el gran evangelizador, que se dedicó a llevar el nombre de Cristo, el anuncio del Evangelio, a aquellos que no eran judíos. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, dando gracias al Señor por su misericordia, por el don de la fe que hemos recibido, y pidiéndole perdón por los momentos de debilidad que hemos tenido. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú, Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara a Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, Jesús, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Jesús le respondió, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres el Señor. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, tú eres el Señor. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Esta solemnidad que hoy celebramos nos habla, en primer lugar, de uno de los puntos esenciales de la Iglesia. La Iglesia tiene como principal misión llevar el Evangelio al corazón de las personas. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. Dios, que ama a los hombres, ante la miseria y el pecado del ser humano, se compadece de nosotros y envía a su Hijo al mundo. Él es la respuesta a las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. En Cristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Y el Señor encomienda a la Iglesia que lleve a cabo la misión de llevar esa noticia a todos los hombres. Junto con la misión del anuncio del Evangelio, está la misión del consuelo, llevando mediante los sacramentos la gracia de Dios al corazón de las personas. La Iglesia entendió desde el principio que esta era su misión principal. Y por eso, tanto Pedro como Pablo y el resto de los apóstoles se dedicaron a realizar ese mandato del Señor. Pero cada uno de ellos lo realizó desde sus circunstancias personales, desde su historia personal, aquella trayectoria vital que les había acompañado. Unos venían de la gentilidad, otros venían del mundo judío, con sus circunstancias y con sus dones y talentos. Y yo creo que esa es la primera gran enseñanza. En la Iglesia cabemos todos. Cabemos todos significa que lo que tiene que unirnos es el amor a Dios y el deseo de ser instrumento de Dios en medio del mundo. Una Iglesia sostenida por Dios. Una Iglesia carismática, donde el Espíritu Santo hace suscitar carismas que lleven a cabo esa misión de anunciar el Evangelio a los hombres. Por eso, sentirnos hermanos y miembros de un mismo cuerpo, aunque haya muchos miembros. Y los miembros sean distintos. Y haya carismas que se dediquen más a la espiritualidad, otros que se dediquen más, quizás, al servicio social, a la ayuda a los necesitados. Son miembros de un mismo cuerpo. Y, por lo tanto, lo que hace ese miembro, lo hace todo el cuerpo. Pedro y Pablo eran distintos. Tenían caracteres distintos, formación distinta. Uno de ellos era fariseo, había sido educado a los pies de Gamaliel, San Pablo. El otro, sin embargo, era pescador. Y uno y otro sirvieron a Cristo y, por lo tanto, a la Iglesia, para llevar a cabo la misión que Cristo les encomendó. No siempre fue fácil la convivencia. Hubo problemas. Ya en el primer siglo, en el año 50 y pico, tiene lugar el primer concilio en Jerusalén, donde se reúnen para dirimir qué es lo que el Señor quiere, qué se debe hacer con aquellas personas que se convierten al cristianismo, pero que vienen de la gentilidad. Tienen que asumir las normas de los judíos, han de circuncidarse. Y en ese concilio de Jerusalén, el Espíritu les hace ver que tienen que asumir a Cristo, no las normas de los judíos, no las normas rituales. Sí tienen que vivir las leyes que se desprenden tanto de la ley natural como de esos diez mandamientos que el Señor da a Moisés. Pero las otras normas rituales que vivían los judíos, los cristianos que vienen de la gentilidad, no tienen por qué cumplirlas. Y esos roces se solucionan buscando la unidad y pidiendo al Señor que les ilumine para que sepan cuán es el camino que tienen que seguir. Unidad, por tanto, también en nuestra iglesia, donde cabemos todos, donde unidad no significa uniformidad, donde tengo que respetar al otro y los carismas que Dios le ha dado al otro. Y no podemos luchar por competir, puesto que no somos competidores, somos miembros distintos de un mismo cuerpo. Amar la diferencia, las legítimas diferencias, es necesario para poder vivir en familia y poder llevar a cabo la misión que Cristo nos encomendó. cabemos todos. Somos de distintos carismas porque el Espíritu ha hecho suscitar esos carismas como respuestas para solucionar los problemas tanto de la sociedad como de la iglesia. En segundo lugar, la iglesia tiene que ser fiel a Cristo. La iglesia es de Cristo. Y esto que puede parecer una perogrullada nos implica esa fidelidad a la verdad transmitida por Jesús. No puede ser que nosotros intentemos cambiar como a veces se ha intentado y se está intentando en la iglesia, en algunas regiones, cambiar las palabras del Señor, cambiar el Evangelio, la palabra de Dios y la interpretación que la iglesia ha hecho de ella a lo largo de toda la historia de la iglesia. Si lo que en el siglo XII era malo, ahora no puede ser bueno. Tendremos que ser fieles a esa interpretación basada en las Escrituras y en la revelación de Dios a los hombres. Porque sólo la verdad nos hace libres. Porque sólo la verdad nos conduce a la plena salvación. Entonces, pidamos al Señor que la iglesia sea firme, siendo fiel a esa verdad, tanto natural como revelada. Y que el Papa y los obispos, que son los que han recibido de Dios la misión de guiar al pueblo de Dios, nos conduzcan por ese camino de la verdad, evitando aquello que nos confunde o que puede llevar a la confusión, al pueblo de Dios, porque no es fiel a lo que el Señor ha transmitido y revelado. Esa fidelidad a la verdad nos hará ver que hay un terreno firme sobre el que pisar. Ese terreno firme es Cristo. Él mismo le dijo que aquel hombre necio que escucha sus palabras y no las pone en práctica, es como el que edifica una casa sobre arena. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las lluvias, cuando baten los vientos sobre la casa, se puede hundir. Si nuestra fe no está basada en la roca que es Cristo, si nuestra fe no está basada en la verdad natural y revelada, entonces vendrán los problemas y caeremos en el relativismo y nuestra vida se vendrá abajo. Pidamos al Señor que la iglesia dirigida por el Papa y los obispos sea fiel a Cristo que es el camino que nos lleva a la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fiel, fieles a la verdad natural y a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los enfermos, las personas que están en paro. Pedimos también por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, bendito sea, Dios del universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, bendito sea, Dios del universo. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro e insigne que la interpretó. Aquel fundó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos, a quienes venera el mundo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Cheli y de los difuntos de la familia Ugalde-Umaña. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para la cena. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Os voy a dar la bendición solemne del día en el que nos encontramos. El Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro os ha fortalecido y os ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. Amén. Dios, que os ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, os ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron, muriendo en la cruz uno y otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, tu vida y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti sustiramos rimiento y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.